No, él no tiene experiencia, ya lo voy a cerrar. ¿Qué pasa? No, él no tiene, es muy estoico. Ya lo vi que tiene. Ya lo vi que tiene. ¿Pero tú cómo se saca eso aquí? ¿Cuál? O sea, eso es uno lo bajaste. Tengo ahí el programa, lo puedes correr. Lo tenemos en el disco si quieres, se lo podemos quemar. ¿Qué, ese es? O sea, sin pe... Tenemos todos los juegos que dicen... Batman 1, Batman 2, Batman 3, Batman 3. O sea, hace como 4 años que lo hubiera pasado. Mega Man 1, Mega Man 2, hasta el 10, hasta el... Todo. ¿Cuál ha sido la vez Life Force? No. No. Mejor hacer, como ven... I